Estamos de regreso con más noticias. Anda Profu, un sujeto con aparentes problemas mentales señalado de haber violado a varias mujeres y animales en el barrio El Rosario, al norte de la ciudad de Estelí. Juan Francisco Dávila nos cuenta más. Si yo lo agarro adentro, lo vendrán a traer en bolsa negra, hermano. Las cifras de nueve casos de violaciones registrados durante el año pasado y el presente, principalmente contra menores de edad, tiene alarmados a los pobladores del barrio Rosario Murillo, al norte de la ciudad de Estelí, donde para colmo de la situación, hasta los animales, entre ellos esta yegua, han sido abusados por un sujeto desconocido. Esa persona que hace eso, imagínese agarra un niño o una mujer, ¿qué pasaría? Da miedo también porque la policía no lo ha capturado y no se sabe quién es porque no se le ha visto la cara ni su nombre, nada. Le hicimos un disparo y se corrió por ese potrero ahí. Vos sabés que un animal es inocente en todos los aspectos. Él tiene el problema de que si agarra ese animal, agarra un niño, agarra una mujer sola, agarra cualquier persona, pues, porque eso es un psicópata, es un violador. Según los lugareños, el pervertido sujeto, quien se presume sea un joven con problemas mentales, solo espera que caiga la noche para cometer el supuesto delito de zoofilia, llamado así a una relación sexual sostenida entre una persona y un animal. Que los padres, las madres cuiden a sus hijos, ahora pues que cuiden a sus perros, que cuiden a las perras, que cuiden a las yeguas porque andan sobre todo estos bandidos. Pido a la policía, ¿verdad? No es malo que se den su vuelta para que nosotros sintamos una confianza en caminar en estas oscuridades. Cabe señalar que hace aproximadamente tres años, también en la zona de Santa Cruz, al sur del Diamante de la Segovia, un sujeto fue detenido por la policía y luego procesado, después de ser sorprendido sosteniendo relaciones sexuales con una bestia mular. Con imágenes de Lester Leiva, en Esteli, Juan Francisco Dávila, Acción 10.